¿Será que la inteligencia artificial es de verdad una amenaza? Hoy vamos a hacer un cóctel sin alcohol inspirado en el jefe maestro de Halo Infinite. Dentro de una coctelera serviremos jugo de pepino, dos onzas. Y si te preguntas cómo se hace el jugo, es bien fácil. Medio pepino, con media taza de... ¡Ups! Con media taza de agua y licuar. Seguido, una onza de zumo de limón, una onza completa de agua de coco y media onza de jarabe simple. Hielo a la coctelera y agitamos bien fuerte como la fuerza de un rifle de combate de Halo. Y mientras servimos hacia este vaso, recuerda que puedes jugar ya mismo con Game Pass el Halo Infinite y libera Zeta Halo de los desterrados en campaña o en multijugador. Por último decoramos con pepino y listo. Mira esta belleza, seguramente este moctel le gustaría la gran arma del jefe maestro. ¿Y tú qué piensas?